En el juego No lo escucho No, ahorita estaba booleando ¿Vamos a ver si nos cayeron? Si, 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 si ya lo escucho a ti no ha muerto aquí está abajo te lo bajaste chibi maldita, no están para gastar acá, para ir a bopar no están para concentrar, maldita a dónde roland? en el garaje y todo, están campeando es como la lógica, o sea la lógica de lo que uno tiene que hacer no va abrimos nada maldita aquí con mi papá escuchando música con quien? con quien? con quien? el grasa ya redunda cállate cállate ahí, cállate ahí, que lo tengo aquí adentro se me tiraron pues puta marita, pero que manes tan camper, o sea, como se quedan dos juntos en un cuartico marica ah, y ustedes que están haciendo acá arriba por eso vamos a matar a esa gente a donde? marica a quien? ah bueno, los de ellas del frente, pues no vamos para eso que a quien? donde están esos manes? ahí en el, en la casa de esa donde está el kill yo me voy a subir para ver y les aviso un mosquito que manes están campeando aquí adentro están campeando allá uy me metieron acación acaban de tirar ataque nos llega otro equipo pila hay un man con snipers Ahí va, hijo de puta, me la p*** Ey, hay un man Chibi muerto Ay, Chibi, les pusimos muy degenerados a esos manos, marica Ey, revianme Sapo, hay un sniper culo, sapo, ay Sip, están ruchando, están ruchando ¿Dónde están los sapos? Están ruchando Marica, pero ¿dónde vamos a matar esta persona? Ey, chibi, vienen un man, vienen un manchadillo, mamá Ya, están disparando, marica Yo me voy a ir, yo me voy a ir No, yo me voy a ir, yo me voy a ir No, yo me voy, chibi, eso, ahí estamos muy mal posicionados Llega otro equipo que nos hace culeter paris de generado ¿Vamos por esas armas o qué? Yo estoy arriba, míralos, están acá arriba Ahí hay uno de un tiro, ya tengo uno de tiro, pero... Pero es que no tengo armas de lejos, marica O sea, para pegar de lejos necesito mis armas, marica No, marica, yo voy a buscar esas armas, ya vengo O sea, porque es que tengo una BP-50 convertida, marica Yo me he tumbado, yo me he tumbado Por aquí hay gente en estas casas, en estas casas tenemos gente también Yo creo que lo mejor es que no te hemos pasado una, chibi, porque estamos mal posicionados Y como te digo, toda esta monta está llena de gente Sí, ya yo cogí armas, ya estoy al pelo Lo tenemos abajo, pipe, ojo Ojo Yo no saqué sniper relleno, chapa, cari Otro quíre llevar sniper Ahí van Oh, ese man lo dejó un tiro, marica. Llegaron, nos llegaron, nos llegaron, nos llegaron. ¿De dónde pimpé? Dale, dale plomo, dale plomo, yo me... ¿Dónde está el man? Era, creo, no sé. Ni vi dónde... Ahí acaba de caer. Tienen gente aquí. Está tumbado, está tumbado, está tumbado, remátalo, remátalo. Hay otra, hay otra, hay otra, hay otro. Vamos, 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 vamos para la zona, ¿por dónde derrotamos? Aquí hay mucha gente, marica. Ya subo al pecho. ¿Dónde estás? Uy, ya me estás apuntando. Joder, la Jorgel 26 sí está... Está buena, marica. Duro, marica, esa es la que voy a usar. Lleva esa caja de placa. Voy a tirar una tienda y compremos cosas, ¿no? Ok. Oda, sí, marica, la... 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 oda... la... 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 la partida no tiene corriendo de un lado para otro, marijos. ¿Para donde? Se va a ir Y entonces en cual? La derecha Entra rápido, entra, entra nos apuntaron Vamos a subir Vamos a subir pues Tenemos un montón de gente aquí El servicio me marca Dos equipos, ay velo ahí están Rota Pipe, rota, echa para atrás que vienen tres Ahí están los de la izquierda, ahí, aquí ahí viene gente que evidentemente lo viene gente Donde estábamos nosotros venimos equipo pusheando Me están ensuecheando Uy, allá de atrás están apuntando siguenme, mierda Uy, mierda, espérate me lo puso Caremon Mierda, pero si mierda, no está viendo que el hijo puta sniper se está cunt en ese Ya estoy aquí contigo. ¿Dónde están? Apuntaron detrás. Hay gente detrás. Hay gente detrás. Hay gente detrás. Hay gente detrás. ¿Están aquí? Los manos de abajo tienen que venir. Pero es que el árbol no me deja verlo. Un poco. No, pero ya están de aquel lado del edificio. Estos más van a salir de aquí abajo. Estos más van a salir de aquí abajo. Tenemos ya gente aquí. Tenemos gente aquí. Pidieron armas allá. Vamos con Ronald. Vamos con Ronald. Apunten atrás. Apunten atrás. Uy, uy, uy. De atrás. El sniper. Ahí está. ¿Dónde está? Él le pegó uno con la cara. Ahí está. Ahí pasaron corriendo. Tío. Pero ellos no están ahí. Están aquí. Están aquí en este edificio. Mentira mentira, fue a comprar. Ojo con el sniper chibi, bájate al sniper marica chibi, ese man está cool en ese, está como por allá. Yo le he pegado, pero el man ya se tiró, el man ya se tiró. Pero el man los pegaba, el hijo de puta dice. Uy un sniper de 160. Abajo tenemos un man. A la izquierda creo que también tenemos gente. Se me salió el humo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Vamos a tirar, toca tirarnos al fire department. Hay un man a la izquierda, voy a tirar humo. Y vamos a tirar, ya, ya no dejé un tiro. ¡Destruy el target! ¡Alto río! ¡Mírate! ¡Uy! ¡Me están pegando! ¡Explosion! ¿Cómo el que estaba pegando? ¡Vamos con Jimmy! ¡Vamos con Jimmy! ¡Vamos con Jimmy! ¡Estamos en agua muy llana! ¡Entremos a Fire Department! ¡Entremos a Fire Department! ¡Lo tienes arriba! ¡Lo tienes! ¡Lo tenemos acá abajo! ¡Toy aquí adentro! ¡Ahí está el man arriba tuyo, jibi! Tienes tumbado uno Tibi, remátalo Listo, listo, muerto, muerto Vengan, vengan pa'ca Venganse por el agua Estamos aquí, si la zona es pa'ca Quédate pa'ca, Tibi Juntos, juntos Uno no está hablando con el malvario Si no... Uy, marica, esta Holger Esta muy degenerada, marica Parece un láser, marica Y mata con poquitos tiros Subanse, subanse Velo, mira, mira, arriba Se están tirando, se están tirando Aquí, 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 aquí hay una Para protegernos del gas, vengan pa'ca Ey, dejen de tirarle humo Velo, que esa gente viene con Cule monda de humo, marica Ahí vienen Vienen por aquí, vienen por aquí Ya vienen por aquí Vienen por derecha, Chibi Si, el Herbit, si marca Banqueto, marca la gente por la izquierda Por donde está Chibi, pero viene uno por la derecha Hay uno por la derecha Parale bola, parale bola Estoy apuntando para la derecha Pero además ya tienen que nipar el gas Tumbao, 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 tumbao Déjalo, 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 Ronald, déjalo que lo remate Ya vienen, ya van a salir, ya van a salir Ya jaja, hola papi La piloteamos duro esta partida, todo buena Si, marica Ay, Chibi Hició 15 kills, en Ronald 7 No, que estuvo buena, marica Que estuvo buena, puseamos que Chibi y yo le metimos una puse a una gente Que yo dije pobre gente, man